Bueno, la hija de María compró un precioso collar a su novio ayer en el centro. Bueno, primero vamos a separar sintoma nominal que hace de función del sujeto del sintoma verbal. El verbo es compró. ¿Cuál es el sujeto? Para reconocerla, que te han explicado, pues se pregunta quién al verbo. Mal. Si yo cambio el número del verbo de singular a plural, en vez de la hija de María, serían las hijas de María. Lo que cambia con el sujeto, con el verbo, es el sujeto. Porque el sujeto y el verbo tienen que concordar en género y número. Entonces es una forma de reconocerlo. Ahora que he separado el sintoma nominal y el sintoma verbal, puedo dedicarme a ver el sintoma nominal que estructura tiene. Tiene determinante, nombre, preposición y nombre. Si algo empieza con una preposición, es un sintoma preposicional. Y actúa aquí acompañando al nombre y especificando qué hija es, porque puede haber millones de hijas. Desde ese punto de vista, hace la misma función con adjetivo. Porque lo que hace es identificar dentro de mucho a uno por una característica que tiene. Comprobe es el verbo. Ahora, vamos a separar esto en sintagmas. Voy a ver de qué tipo es cada palabra. Determinante, adjetivo, nombre, preposición. Esto me marca que va a haber un sintoma preposicional. Determinante, nombre, adverbe. Digo preposición, que me indica que va a haber otro sintoma preposicional. Determinante, determinante y nombre. Un precioso collar. Un precioso collar tiene como palabra más importante el nombre. Porque tú puedes decir compró un collar, pero no puedes decir compró un precioso. Entonces, la palabra más importante es el nombre. Por lo tanto, es un sintagma nominal. A su novio. A su novio, como la gran mayoría de sintagmas preposicionales, están formados por una preposición más un sintagma nominal. Podría escribir siempre que un sintagma preposicional tiene dentro un sintagma nominal. Pero para ahorrarme el trabajo, dejo esto, ¿vale? Entendiendo que siempre tiene esta estructura. Ayer es una pervivasor. Forma un sintagma pervias. Y en el centro es una preposición más un sintagma nominal. Sintagma preposicional. Juan El fontanero Es Muy Guapo O Juan Es Fontanero Cuando aparecen los verbos Ser, estar o parecer Juan Está Muy Feliz Normalmente lo que hay detrás es un sintagma nominal o un sintagma Agediva Juan El fontanero Es muy guapo ¿Quién es? Si me dijera Son Se tiene que decir Juan Este es un sintagma nominal Que está formado por un nombre Un determinado Y un nombre Pues Cuando hay Dos nombres En un sintagma nominal Uno de ellos Es una posición Juan Y para especificar Que Juan es Digo El fontanero El resto Esto es el sintagma verbal Es Es el verbo Y muy guapo Está formado Por un adverbio De cantidad Más un adjetivo Yo puedo decir Juan es guapo Pero no puedo decir Juan es muy Por tanto La palabra más importante Es el adjetivo Y por tanto Esto es un sintagma adjetival Juan es fontanero Juan es fontanero El sintagma nominal es Juan Y es fontanero Que es el sintagma verbal Fontanero Por sí mismo Es un sintagma nominal Y Juan está muy feliz Juan es un sintagma nominal Está Y muy feliz Está formado Por un adverbio Más un adjetivo Y la palabra más importante Es el adjetivo Y por tanto Es un sintagma adjetivo El sintagma se pone siempre